El sol pegaba fuerte en el campo y el dinero siempre muy escaso Los pilares de aquellas familias por cambiar sus vidas querían hacer algo Veintitrés fueron los que perdieron, de sus familias se despidieron En sus rostros ganas de llorar y de progresar no les permitieron Carretera 5-7 Norte los miraste pasar esa noche El 21 de marzo la fecha de aquella tragedia en el 2011 Y se fueron con destino al otro lado perseguían aquel sueño americano El sueño se volvió pesadilla pues con sus familias jamás regresaron Una madre llora y reza por su hijo, una esposa pide adiós por su marido Cuando va a regresar mi papá se oye preguntar muy tristes los niños A veces el sueño americano no es como lo pintan Y allá el verdadero sueño es regresar con sus familias San Luis de la paz sigue de luto De sus hijos no ha vuelto ninguno No se ha perdido aquella esperanza que lleguen a casa de a uno por uno Esos ranchitos los toreadores salves de la paz y alrededores La gente se mira pensativa, rancho la escondida también los dolores Y se fueron con destino al otro lado perseguían aquel sueño americano El sueño se volvió pesadilla pues con sus familias jamás regresaron Una madre llora y reza por su hijo, una esposa pide adiós por su marido Cuando va a regresar mi papá se oye preguntar muy tristes los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!